Bueno, vámonos a otros temas, justamente sobre lo mismo, hablando del acoso en el que muchas veces caen o caemos algunos medios de comunicación. Le pasó a Claudia Álvarez, que está esperando bebé y que desde antes de dar a conocer la información, sin saber lo que ella estaba viviendo, se sintió muy acosada por el tema. A pesar de tener 19 semanas de embarazo, Claudia Álvarez ya está planeando detalle a detalle la llegada de su pequeña y entre los puntos que tiene claro es sumarse a la lista de mujeres que después del parto se han comido la placenta de sus hijos. Hay muchas mujeres que se comen la placenta, Arica Saba ya declaró que lo va a hacer, ¿te gusta? 100% lo voy a hacer, 100%. Pero no, ¿sabes por qué? Pero no es que te comen la placenta así como... Te lo hacen en pastillas, lo hacen como polvito, es como... Y te ayuda a tener más leche, a que no se te caiga el pelo, o sea, como muchísimas cosas. Sí, sí lo haría. ¿Parto también? La depresión postparto, claro, te ayuda porque tu nivel de hormonas cuando tienes a tu baby baja de una forma estratosférica y comiéndote las pastillitas de tu placenta ayuda a que te nivelen hormonalmente. Desde que se enteró que es niña, el pequeño ser que lleva adentro está con su pareja, Billy Robsart, buscando opciones de nombres. Estamos todavía, Billy quiere un nombre, yo quiero otro, vamos a... Estamos negociando. Ahí mismo platicamos con Robsart, quien confirmó que son padres gracias a una fertilización in vitro. Tú te quitaste la vasectomía, ¿la regresarás a tu cuerpo después? No sé si es como anginas, no sé si te la quitas y te la pones, ¿no? No, pues hay medicina hoy en día, hay ciencia hoy en día para hacerlo, la verdad no la entiendo, pero lo bueno es que existe, porque si no se hubiera estado en problemas. Sí, 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 in vitro. Ah, en vitro. Sí. Pero bueno, la felicidad... La felicidad, esa sí es natural. Lo cierto es que los padres están felices con esta pequeña que nacerá a finales del mes de noviembre. Con imágenes de Rafael Ruiz para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Pues lo que pasa es que le costó mucho trabajo embarazarse, o sea, Billy se hizo reversible la vasectomía, eran temas como bien complicados para que se hicieran públicos antes de tiempo, porque ella podía no tener al bebé, perderlo. Sí, pero bueno, pues felicidades a Claudia Álvarez y estaremos al pendiente de este bebé. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!